Música 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 Muy buenas gente de youtube y 25 comentando un nuevo video Estamos aquí en la parte número 3 de Paper Mario 64 Si, están viendo mi cámara porque logré configurar otra vez el banditón para que vea mi cámara lo logré configurar otra vez y entonces en este gameplay vamos a pasar la parte esta de el Paper Mario ya un minuto que creo que esta demasiado alto ya un minutito pongo esto si pongo esto si y listo vale ya esta sigamos listo esto esta demasiado alto yo por ejemplo lo escucho demasiado alto no se porque listo ahora si y seguimos dale en la parte en la parte anterior lo que hicimos fue llegar a acá Ciudad Toth y ahora tenemos que venir aquí a Montes 3 estelar tenemos que llegar conseguir conseguir las pistolas ya va ah no ya hice esto tranquilo ya hice esto entonces lo siguiente sería que tenemos que ir a donde esta el el bromo este el mago y que adivina las bromas y hablar con el y ya y automáticamente vamos a cumplir la misión entramos por acá venimos acá bien nos toma se me están viendo diferentes porque me acabo de bañar y ademas que configuré el micro porque en el video anterior bueno el que estaba antes del anterior este el el de la entrevista yo estaba hablando sin micro sin los micros pero lo lo volví a configurar para que para que se me pudiera jugar con el micro y también con la cámara entonces vamos a ir yo creo que lo tengo parado a ver ya un minuto listo vale eh ahora simplemente tenemos que salir de acá y venimos caminando por acá 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 o esa cosa o esa cosa venimos por acá y hablamos con otros tipos que para que lo sepan no son no son no son Toad no son Toad son unos son unos Koopa los hermanos Koopa ahora después de que hablemos con con ellos vamos a ir otra vez para allá no 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 ya dicen de hablar con yo no quiero hablar con ustedes que quiero hacer esto rápido porque el banditán no me deja mucho tiempo ok si que Seguid que se que no no furious es CHes más personas que vamos a ten ahora no se que es lo que pasa porque no me ya voy a averiguar que es lo que pasa y vengo ah vale ya se acabo de hablar con el y resulta que me tenia que parar justamente al lado y no tenia que pararme enfrente porque si me paraba enfrente me iba a decir la fortuna y si me paraba del lado me iba a decir lo que era y iba a venir conmigo ya dejen de hablar me pide un toque yo no quiero hablar con usted música épica vale después de esto ya automáticamente voy a hacerlo una vez porque si no después se me trago el juego o algo por el estilo y después tengo que volver a iniciarlo y eso no me gusta después de esto empezamos el primer chapter que es la del fortress donde conseguimos el nuevo personaje y yo lo voy a adelantar lo voy a adelantar un poquito vamos vamos por aquí vencemos unos bichos se hago concha me pegue el carro en el primer venga vamos ahora tú taclealo taclealo porque el otro ya está tacleado ok vamos vamos a echarlo de bomba dos venga solo te falta de bomba vamos Toma, me bloqueo Toma, nice Cuatro puntos, estrella Hagamos esto Vamos por aquí, conchale, me cago en la puta, jona A ver Obviamente esto lo voy a totlear Voy a totlearlos primero Ok, voy a acertarles encima Mirá, ¿cuál es? Super saltito Cuatro puntos, estrella Procuramos una Agarramos esto Agarramos esto No, no, no Temos esto Y no debo de saltarle a esos No deben, no debemos No deben, no debemos Nice Uno ¿En serio? Uno, uno nada más Bloqueate Mario Bloqueate Bloqueate No, no me acuerdo A ver Acá está el Hammerthrow Hammerthrow ¿Esto qué es? Ok No, no lo voy a equipar Porque sinceramente Sinceramente eso No me va a servir de nada Esto es una broma Un item Y bueno Y bueno gente Yo soy Fenix 35 Y yo lo voy a dejar hasta aquí Porque no tengo más tiempo Para poder hacerlo Porque ya pasaron nueve minutos Así que Nos vemos en la próxima Yo soy Fenix Bye